Si tienes un Renault Duster en este 2024, este video es muy importante para ti Porque de hecho según el nuevo reporte de Profeco, presenta daños o fallos de fábrica en este 2024 Vamos a ver cuál es el daño, qué riesgos podría traerte y además, qué podrías hacer si presentas este fallo Así que no perdamos más el tiempo y vamos a ver el video Renault Duster es uno de los SUV más económicos del Ecuador en 2024 Sin embargo, según el nuevo reporte de Profeco, el Duster presenta problemas o fallas de fábrica Los modelos afectados serían específicamente los 2023, es decir, la última versión Y por el momento se reportan únicamente 1,219 unidades que podrían llegar a presentar este problema reportados en México Y es que según el nuevo reporte de Profeco, existe la posibilidad de que pueda presentarse una rotura del eje del amortiguador Que durante la conducción puede originar la pérdida del control del vínculo entre la rueda y la estructura o la dirección Con esto, existe el riesgo de que pueda presentar o provocar inestabilidad del auto Y causar accidentes graves, sobre todo si se conducen a altas velocidades Afortunadamente, al momento, no se han reportado accidentes derivados de este problema Así que si tú presentas este problema, al menos en México, Renault ha dispuesto la inspección Y el reemplazo de los amortiguadores delanteros sin costo alguno para los consumidores Lastimosamente para Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos Todavía no existe una alerta sobre este problema Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales Estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también, si te gusta este tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye Gracias Gracias Gracias